Corte Suprema abre investigación a Miguel Polo Polo por injuria y calumnia. El representante es señalado por comentarios contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el congresista Miguel Polo Polo por presuntos delitos de injuria y calumnia, tras un polémico trino en el que calificó al director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Juan Felipe Harman Ortiz como un bandido y lo acusó de diversas irregularidades. El origen de esta controversia radica en un trino publicado por Polo Polo el 16 de mayo de 2024, donde afirmó que Harman Ortiz, quien fue al alcalde de Villavicencio, acabó con esa ciudad y lo acusó de estar involucrado en un caso de acoso sexual. Además, en el mismo mensaje, el congresista señaló que Harman Ortiz tiene 10 investigaciones activas en la Procuraduría y que con su denuncia serían 11. Que se prepare porque no vamos a dejar que se robe la agencia así como este gobierno se robó el agua de la Guajira, escribió Polo Polo. La decisión de la Corte Suprema se fundamenta en la posibilidad de que los comentarios del representante hayan vulnerado los derechos a la honra y o en nombre del director de la ANT, considerando que las afirmaciones podrían ser difamatorias y carecer de sustento. No es la primera vez que el polémico congresista enfrenta este tipo de situaciones legales, según registros del arte tribunal. Polo Polo acumuló un total de nueve denuncias, de las cuales tres ya han derivado en la apertura de investigaciones formales, mientras que otras tres fueron inadmitidas y el resto se encuentra en análisis preliminar. Este proceso se suma a los múltiples desafíos legales que ha enfrentado el congresista mientras espera un pronunciamiento oficial tanto de Polo Polo como igual con el de Harman Ortiz sobre las acusaciones. Por favor deja sus comentarios acerca de esta investigación a Polo Polo. Dale like y comparte si te gustó esta nota. Ayúdanos con nuestra causa a través de Supertans. Suscríbete a MG Noticias y no olvides activar la campanita de alerta para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias. Gracias.